Bienvenidos a B.I.N.Sketches 1. Me llamo Nahuel Montoya Cabrera 2. Tengo 21 años 3. Nací en un pequeño pueblo en la provincia de Barcelona llamado Sayeda 4. Estoy terriblemente enamorado de esta chica 5. A los 11 años vine a vivir aquí 6. Estudio Podología en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche 7. Me encanta escribir De hecho, hace dos años publiqué este libro La palabra con la que hablo Podéis hacer clic en el mismo libro para comprarlo O podéis hacer clic en el enlace justo aquí abajo 8. También me gusta mucho cantar No sería lo mismo imaginarte 9. Me encanta la pizza y el yao yao 10. Mi padre trabaja de guardia de seguridad y mi madre es psicólogo Por eso estoy así de bien 11. En verano suelo trabajar de socorrista ¿Sí? Aunque no lo parezca 12. Como se puede comprobar en vídeos anteriores Soy un payaso Me encanta hacer reír a la gente de la forma que sea Y bueno, junto con mi compañero Brian creo que hacemos un gran equipo Y ya lo veis Somos los mejores 13. Mi gran ídolo en el mundo de la comedia es y será siempre 14. Me gusta escuchar música, sobre todo rap y topstep 15. Uno de mis sueños es llegar a conocer al rapero Nach 16. Me encantaría vivir una temporada en California y disfrutar del buen clima, la playita, mi chica, las palmeras, los terremotos y vivir la vida loca 17. No soporto la impuntualidad Las mentiras Y la gente Que fíjese Que no es 18. Mis colores favoritos son El verde, el azul, el blanco, el negro, el gris 19. Nací en abril Soy Aries Así que vamos Un cabezón de cuidado 20. Tengo dos hermanas La mayor de 22 años Y la pequeña de 16 21 Me encanta todo lo que tiene que ver con Argentina Mi madre es Argentina Así que lo llevo la sangre Que no falte el matecito Che pelotudo Dale, que corre a la pelota ¿Viste? 22 Tengo un gato Bipolar Del infierno 23 Me encanta jugar al villano 24 Me considero bastante friki Ya que juego al LOL ¿Sí? Digo le 25 Ni bebo Ni fumo Ni me drogo Pero Como mayonesa A palas 26 El coche de mis sueños es un Ford Mustang GT ¿Sí? Cochazo ¿Algún día? 27 Me encantaría tener una casa en un árbol 28 28 Cuando acabe la carrera Me encantaría irme a estudiar idiomas Fuera de España Porque es importante Ya lo sabéis 29 Me encanta dormir Soy un perezoso Total Adiós 30 Y por último Agradeceros a todos El que nos sigáis Nos apoyéis Que sigáis viendo nuestros vídeos Y que Bueno Compartáis esto que tanto Nos gusta Gracias a todos De verdad Y aquí seguimos Dándole a tope Extra 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 31 Aunque no lo parezca Y aunque nadie en este planeta Y el que vea este vídeo Puede que se lo crea Hubo un tiempo en el que yo Nahuel Montoya Cabrera Tuve el pelo Así